Amigos, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, entramos en la ronda divisional de los Playoffs 2024 y los San Francisco 49ers reciben a los empacadores de Green Bay, nada más y nada menos señores. Es un programa con mucha información, así que prepárense porque comenzamos. ¡Coiners! La historia se empezó a escribir este fin de semana pasado, la ronda de Comodines se acabó y vaya que hubo sorpresas. De entrada me parece que salvo la afición de los Packers y algún apostador arriesgado, nadie veía venir la aparición de la ranita por última vez esta temporada. La derrota de los Vaqueros fue realmente escandalosa y es un año más que no es el año de los Cowboys. Pero eso no es todo, la manera abismal en que les dio ansiedad a los Eagles al cierre del año, con Brown fuera del wildcard, Hurts jugando basura, la defensa horrible y Sirianni perdiendo el casillero, fue una cosa realmente lamentable. La gran mentira llamada Filadelfia llegó a su fin en este 2024 y ahora los aficionados tanto de los Cowboys como de los Seahawks o los Eagles solo estarán esperando un tropezón de los Niners para venir a este canal y a todas las redes sociales a sacar sus frustraciones, se los aseguro. Por otra parte, los Buccaneers y los Packers demostraron que sin tanto alarde, así calladitos pueden hacer más ruido que el estadio de los Seahawks o los Chiefs, que pueden ser más irrespetuosos que la afición de Filadelfia y que pueden jugar mejor que cualquiera, motivados y concentrados. Dejaron claro que no importa si nadie cree en ti, mientras creas en ti mismo. Y por último, unos leones que hicieron historia ganando su primer juego de playoffs en casa. En la Americana sorprendió a un servidor la contundente victoria de los Texans sobre los Browns y la paliza de Kansas a Miami. Lo de los Beatles esperado, y todo está dicho ya para la ronda divisional donde nuestros 49ers harán su debut en estos playoffs 2024. Regresan de un merecido descanso donde pudieron recuperar cuerpos. Regresaron lesionados, se preparó la estrategia y por fin se conoció al rival que visitará el Levi Stadium este próximo sábado 20 de enero del 2024 a las 7 pm, hora del centro de la Ciudad de México. Las casas apostadoras, los analistas, expertos y demás ponen como amplio favorito a San Francisco, pues tienen todo a su favor. Son los sembrados número uno de la conferencia, vienen de un buen descanso, el partido es en casa, la afición pesará y línea por línea los de rojo y dorado son superiores a los de Green Bay. Sin embargo, esto se decidirá dentro del terreno de juego y en ningún otro lado. Los backers no la van a vender barata y es que tienen razones y elementos que ya analizaremos más adelante. ¿Qué decidirá la NFL? No lo sabemos y honestamente ni nos interesa, pero en Canal 49 tenemos un premio compartido para el MVP de la temporada regular. Ambos hicieron historia en sus diferentes posiciones y aún falta más por escribir, pero los MVP de la temporada de los San Francisco 49ers son Brock Purdy y Christian McCaffrey. Felicidades a los capitanes y líderes de este equipo. ¡Gol Niners! Top 10 de las mejores jugadas de la temporada regular. Espero que las disfruten. Top 10 de las mejores jugadas de la temporada. Por la touchdown. Jackson is going into the end zone. Y... ... ...own him short here. Purdy has one on one. George Kittle goodbye. Heap ho and a touchdown. Purdy rolling, rolling. Ayub holds on And he's got it for the touchdown Step, deliver It's intercepted, San Francisco Gets the pick, it's Ward High kicking it Turned into that security blanket Four, lots Ayub here He's got it He beats Dean And he takes it to the Nothing downfield Smith-Williams was chasing Bernie gets out of there Looking deep, back in the end zone He's got it You know, he can do it Oh my goodness Manoa with an unbelievable hit Let's go Niners Los empacadores de Green Bay Son el rival para el juego divisional De los San Francisco 49ers Un equipo que terminó segundo lugar De la División Norte De la Conferencia Nacional Con un récord apenas ganador De 9 victorias y 8 derrotas A quienes les ayudó La combinación de marcadores Para meterse a la post-temporada Como el último sembrado De la conferencia Pero que no llegaron Hasta aquí por casualidad Pues a pesar de haber empezado La temporada con récord De 3 ganados y 6 perdidos A pesar de que parecían Destinados al fracaso Y las dudas que generaban La Fleur y Jordan Love Lograron levantar el barco Y de qué manera Se colaron a los playoffs Como el claro underdog De la Nacional Y fueron a Dallas A ganarle al número 2 Nada más y nada menos Que por marcador De 48 a 32 Los Packers No eran los favoritos De nadie La misión lucía Realmente complicada Y le callaron la boca A todos El pasado domingo Los Packers En la temporada regular Fueron la ofensiva 11 general 12 por aire Y 15 por tierra Y promediaron 22.5 puntos Por partido Jordan Love Fue 7 general En la campaña Y esta vez Lucio en su primer juego De post temporada Como un coreback De verdad Aaron Jones Apenas logró 659 yardas terrestres En temporada regular Y en este partido Se destapó Con 118 En fin Realmente en la campaña Regular Ningún jugador Destacó individualmente A la defensa Green Bay Fue 17 general 9 contra el pase Y 28 contra la corrida Y aquí sí En el wild card Permitieron mucho De los cowboys Más de 400 yardas De Prescott Y les corrieron Para 123 yardas Sid Alam Y Michael Gallup Tuvieron más de 100 yardas Y Jake Ferguson El ala cerrada 93 y 3 touchdowns Permitieron 32 puntos Y la D Es la unidad más débil Del equipo Green Bay Es un equipo mediano Pero con calibre De playoffs Es un equipo Con una defensa débil Pero que supo contener Y provocar errores Del quinto mejor ataque De la liga Con un ataque No tan poderoso Pero que supieron Hacerle 48 puntos A la quinta mejor defensa De la liga Con un coreback Debutante de playoffs Pero que jugó Como si tuviera mucha experiencia Y que no son favoritos Pero que parece Que eso los motiva Y mucho Los Green Bay Packers Son un rival Al que hay que respetar Y contra el que hay que jugar Como si ellos fueran Los favoritos Llegó el momento De la verdad Para los San Francisco 49ers Una gran temporada Se consiguieron Todos los objetivos Dentro de esta etapa Y el futuro Luce brillante Para los gambusinos Pero el mañana Depende de cada hoy Para el equipo Cada práctica Cada video Cada jugada Cada detalle Deben ser preparados Al milímetro Para esta nueva temporada Llamada playoffs Lo demás Solo preparó el escenario Y las condiciones Para las batallas Pero los partidos Se definen En el terreno de juego Y para los 49ers No habrá mañana Si no hay un hoy Un juego a la vez Una jugada a la vez Yarda por yarda Ladrillo a ladrillo Solo así se construyen Las grandes obras En cualquier ámbito Y esta ronda De comodines Dejó claro Que subestimar A cualquier rival O pensar en el futuro Sin centrarse en el presente No lleva a ningún lado Y sí Esta ofensiva Fue la segunda mejor De la temporada regular La defensa La 8 mejor McCaffrey empató Récords de Jerry Rice Brock Purdy Récord de la franquicia En yardas En una temporada La defensa Que más balones Interceptó 8 en capturas De coreback 3 en puntos recibidos Y 4 en puntos anotados Kirill Divo Y Ejuk Más de mil yardas 9 jugadores titulares Al Pro Bowl 12 suplentes 4 jugadores nombrados All Pro Etcétera Etcétera Pero nada de eso sirve Ni servirá Si no salen al campo A demostrar por qué Se logró todo esto No servirá de nada Si no se sale a ganar A dominar A pelear cada yarda Y cada punto en el marcador Si no se sale Con la mentalidad De comportarse como campeones Antes de ser campeones Este equipo está Para cosas muy grandes Pero esas cosas grandes Se empezarán a lograr Este sábado En el Vice Stadium Y no hay mañana Este es nuestro próximo Super Bowl Y el rival se llama Green Bay Packers Como ya lo mencionamos Es un partido Que luce disparejo Para la gran mayoría Alrededor de la liga Estamos hablando Del equipo que se metió A playoffs Casi casi de rebote El último sembrado De la conferencia Con una ofensiva Más o menos buena Y una defensa Con muchas deficiencias Con un coach Relativamente joven Y un coreback Que tiene el peso De llenar los zapatos De un tal Aaron Rodgers Y que además Está viviendo Sus primeros playoffs En su cuarta temporada Y primera como titular Un equipo que perdió Al mariscal de campo Salón de la fama Ya mencionado Además de hombres Como Devante Adams O Alan Lazard Un equipo que al principio De la temporada Se pronosticaba Se pronosticaba Tercero de la norte De la nacional Sin posibilidad Algunas de los playoffs Y aquí los tenemos Contra todo pronóstico Motivados después De despachar A los Dallas Cowboys A domicilio Sin nada que perder Y mucho que ganar En el juego divisional Contra unos 49ers Que llegan Con todas las credenciales A este partido Unos 49 repletos De talento Los número uno De la nacional Descansados Completos Armados Hasta los dientes Amplios favoritos Un equipo que desde El inicio de la temporada Se marcó como El claro favorito De la conferencia Y que a pesar De los tropiezos Se mantuvo fuerte Y resiliente Y consiguió El título Del oeste de la nacional Su boleto a playoffs Antes que nadie El primer seed De la conferencia Y una semana 18 De mero trámite Contra los Rams Un equipo que no luce Favorito solamente En este encuentro Sino favorito Para llegar a Las Vegas El próximo 11 de febrero A disputar El Super Bowl 58 Un equipo maduro Hambriento Y poderoso En todas sus líneas Unos 49ers Que lucen más fuertes Que cualquier escuadra Que haya dirigido Kyle Shanahan Desde que llegó a la bahía Poner como favoritos A los Packers Honestamente Suena muy descabellado Pero es un juego De playoffs Y todo puede pasar Me parece que se van A morir en la raya A los cabeza de queso Pero creo Que las condiciones Están puestas Para San Francisco Y definitivamente Los 49ers No son ni los Eagles Ni los Cowboys Un juego que será Muy emocionante Y que seguirá escribiendo La historia De la National Football League Y de una añeja rivalidad Entre los Green Bay Packers Y los San Francisco 49ers Esta semana No hay Faithful Mundial Pues no hubo juego Ni reuniones Los que mandaron Estarán la próxima semana Y no se olviden De seguir mandándolas Al correo Que aparece en la pantalla En Pablo Damos Nos fue del nabo Como a los Cowboys Y a los Eagles En la ronda Del wild card Solamente dos aciertos Y cuatro errores Para un acumulado De 129 a 89 Vámonos Con la ronda Divisional El sábado Los tejanos De Houston Visitan al número uno De la conferencia americana Los cuervos De Baltimore Se lo van a llevar Los Ravens El domingo Los bucaneros De Tampa Bay Visitan a los Leones De Detroit En Detroit Va a ser un muy buen juego Pero creo que lo sacan Los Leones Ya el domingo En la tarde noche Los jefes De Kansas City Se enfrentan A los Beals De Buffalo En Buffalo Va a ser el mejor juego Me parece que De esta ronda Y creo que lo van a sacar Los Beals El resultado De los Packers Visitando a los Niners En el Levi Stadium Lo verán el viernes En Twitch Y el mismo viernes Lo subiré En YouTube En Canal 49 Los miembros Dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno De ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final De otra emisión En Canal 49 Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Si les gustó Este video Regálenme su pulgar Arriba Dejen sus comentarios Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Saben que ahí está La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subo Mis nuevos contenidos Síganme en todas Las redes sociales Que aparecen en la pantalla Vuelvanse miembros dorados Viene sorteo De playoffs De enero 2024 Y pues bueno señores A apoyar a los Niners Con todo Este sábado Siete de la noche San Francisco 49ers Recibiendo a los Green Bay Packers En el juego divisional Señores No nos lo podemos perder Hay que apoyar Y pues bueno Cuídense mucho Mucha buena vibra Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Cobiders!